Nuestro compromiso con Colombia es la oportunidad de que todos construyamos el país que queremos, donde el trabajo genere prosperidad y la frontera sea sinónimo de desarrollo y hermandad, donde las mujeres emprendedoras tengan todo el apoyo del Estado, que las familias colombianas puedan disfrutar de empleo digno y un mejor sistema de salud. Es el momento de los jóvenes líderes, motor de nuestro país. Tu voto hace la diferencia y por eso queremos contar contigo. Soy Juan Carlos García Gómez, cucuteño y hombre de frontera. Este 11 de marzo es el gran día. Te invito a que nos acompañes marcando la sede del Partido Conservador y el número 10. Llegó la hora de un Senado joven. Llegó la hora de un Senado joven.